Esta oportunidad que tenemos el día de hoy de dirigirnos a ustedes, y no solamente por esto, sino darles las gracias a él que tuvimos la oportunidad de poder dar hoy este resultado operacional que seguimos trabajando a través de una actividad en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y es así como hoy reportamos la captura de seis personas, a los cuales se les está en este momento indicando los delitos de fabricación, tráfico y puerto de tenencia de armas de fuego, fabricación y tráfico de sustancias de estupefacientes y el homicidio agravado de nuestro patrullero Andrés Guerrón Hiela, quien el pasado 28 de julio, en nuestro callo obrero, desde donde hoy nos dirigimos a ustedes, lastimosamente fue ultimado. Es así como a través de un trabajo investigativo y unas labores coordinadas con la Fiscalía General de la Nación y el despliegue de todas las capacidades que tenemos de policía judicial, inteligencia y con participación también de las unidades del modelo, logramos la captura de estas personas a las cuales le hallamos cuatro pistolas, les encontramos dos granadas de fragmentación, siete cargadores para estas pistolas, 125 cartuchos, siete proveedores, encontramos una dosis de cocaína y les logramos la incautación de seis celulares, los cuales fueron sometidos a un proceso investigativo y que también nos aportaron una importante información que hoy está siendo presentada ante la Fiscalía para hacer la imputación a estos sujetos. Es así como a través del análisis de más de 600 horas de video que se hicieron el día que ocurrieron estos lamentables hechos y unos seguimientos y una serie de actividades propias de policía judicial, logramos esclarecer el homicidio de nuestro policía. ¡Gracias! ¡Gracias!